Continúa la polémica en el ajedrez mundial nuevamente de la mano del gran excampeón mundial y gran maestro ruso Vladimir Kramnik, quien bueno como ustedes saben últimamente lleva una cruzada personal en contra de las trampas en el ajedrez online y es que bueno esto no debería ser malo, de hecho todos deberíamos estar en contra de las trampas en el ajedrez en cualquiera de sus formas. Sin embargo bueno Kramnik con sus famosas estadísticas por allí también ha hecho ciertas insinuaciones o acusaciones indirectas en contra de algunos jugadores como por ejemplo Hans Niemann que bueno de hecho no es nuevo en esto de las acusaciones de trampa pero también de Hikaru Nakamura que definitivamente es uno de los mejores jugadores del planeta y posiblemente de los mejores de la historia en el ajedrez online. Ahora parece que Kramnik ha cambiado de objetivo y es que últimamente se ha enfocado más en el fuerte gran maestro de origen peruano José Martínez que para nadie es un secreto se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo en el ajedrez online. Lo demuestra por supuesto porque siempre se encuentra en los primeros lugares del ranking mundial en la plataforma chess.com y bueno en otras plataformas como Liches y además en los torneos de titulados siempre suele destacar dándose de tú a tú con los mejores jugadores del planeta y bueno hasta varias veces ha ganado el torneo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Bueno que en los últimos torneos de titulados en los que se jugaron el pasado 27 de febrero pues José Martínez fue totalmente monitoreado por la plataforma chess.com y aún así en el torneo de la mañana logró ocupar el segundo lugar por lo que la misma plataforma lo felicitó con un mensaje en su cuenta de ex o antiguo twitter. Sin embargo bueno parece que Vladimir Kramnik no quedó conforme aún así porque en el torneo de la tarde a Martínez no le fue tan bien y es que bueno a Kramnik le pareció sospechosa una partida en particular que es la que vamos a ver a continuación en donde Martínez se enfrentó a un maestro FIDE bastante desconocido en este caso se trata de un joven que está entre los 16 y 17 años llamado Rudolf Pakisian. Fíjense que no pude conseguir la foto no es bastante desconocido pero bueno según Kramnik aquí José Martínez cometió un error que no es propio de su nivel no que querría decir bueno se lo dejo a su criterio de momento vamos a ver la partida a ver qué fue lo que sucedió y también quiero comentarles algunas cosas al final del vídeo. Con las piezas blancas en esta partida del torneo de titulado de la tarde el joven maestro FIDE de Armenia Rudolf Pakisian iniciaba con la jugada E4 mientras que con las negras el gran maestro de origen peruano José Martínez Alcántara respondía con C5 una defensa siciliana. Caballo F3 D6 alfil B5 variante Rosolimo caballo D7 alfil A4 caballo F6 enroque y bueno aquí Martínez decide jugar E6. Ojo las negras no capturan el peón D4 que parece estar gratis porque vendría torre E1 y las blancas obtienen una interesante iniciativa. Tras por ejemplo caballo F6 tiene D4 peón por caballo por y ahora E6 fíjense que esta es la mejor jugada para poder desarrollar el alfil si por ejemplo se juega G6 vendría alfil F4 se está presionando el peón de D6 y tras una jugada como dama se decide para defenderlo un caballo B5 es demoledora. Ahora tras E6 bueno las blancas podrían jugar sencillamente caballo B5 siguen atacando el peón y si D5 alfil F4 y de nuevo el punto C7 ¿no? Por eso Martínez decide no arriesgarse juega E6 bastante normal torre E1 ahora si la blanca defiende en el peón A6 C3 B5 alfil C2 y C4. Las negras pues están quedando bastante bien en la apertura ¿no? Lo único que le falta es desarrollar los alfiles y enrocar para tener una posición sumamente sólida y con ventaja de espacio en el flanco de dama. Las blancas juegan A4 presionando el peón de B5 aquí de Martínez alfil B7 por parte del peruano y ahora D4 fíjense que aquí era interesante A por B5 y en caso de peón por torre por dama por y D3. Las blancas aquí no tienen problemas ¿no? Si las negras capturan las blancas recapturan defendiendo el peón central y también tocando el de B5. Pero bueno tras la jugada D4 José Martínez juega C por D3 al paso, alfil por D3 de su rival, B por A4 y dama por A4. Una posición en donde las negras están sumamente sólidas ¿no? Quizá tienen el problemita aquí del peón aislado pero no hay gran cosa porque está perfectamente defendido. De hecho José Martínez sencillamente desarrolla su alfil para enrocar, H3 por parte de las piezas blancas, enroque, alfil E3, dama C7, caballo B de 2. Las negras finalizan su desarrollo completo, las blancas por supuesto también con su último movimiento. Y ahora José Martínez decide jugar D5. El primer error de la partida. Típicamente esta jugada es la liberadora de las negras en la mayoría de las defensas sicilianas. Pero en realidad aquí todavía es muy prematura, hay que jugar torre Fc8. Y en caso de dama 5, dama B8 si es que las negras no quieren cambiar las damas y continuar con la presión, por ejemplo sobre el punto B2. El problema de D5 es que la blanca jugaron E5 y le tienden una trampa a las piezas negras. Aquí es donde dice Kramnik que aparentemente José Martínez cometió un error que no debería cometer un jugador como él con ese elo tan alto y con esa fama tan grande en plataformas por internet. Y es que José Martínez decide comerse el peón de inmediato ¿no? Fíjense que gastó un segundo. Bueno, técnicamente menos de un segundo porque en realidad la partida es con incremento de un segundo. Pero bueno, jugó caballo por E5. Esta jugada es un error. Me gustaría que ustedes aquí detuvieran el video y pensaran por qué, ¿no? Intentaran calcular por qué esta jugada es un error tan grave. El caso es que aquí lo mejor quizá es la jugada caballo E4, pero aquí bueno, la idea es que ya se entrega un peón ¿no? Ya las blancas con un peón van a tener una buena ventaja. Y en caso, por ejemplo, de caballo E8 para no perder el peón, pues las blancas van a tener un fuerte ataque con dama F4 ¿no? Solamente hay que ver esa maravillosa pareja de alfiles. El caballo puede entrar, la dama muy cerca. Pero bueno, ahora espero que hayan aquí calculado un rato ¿no? Tras caballo por E5, las blancas jugaron caballo por E5. Las negras tienen que capturar, aunque no es la mejor jugada aquí. Incluso era mejor perder pieza ¿no? Jugar alfil D6, pero eso ya es pieza de menos. Porque es que tras dama por E5, las blancas jugaron alfil F4. Y si se dan cuenta, la dama está quedando poco a poco atrapada. De hecho, aquí ya prácticamente está perdida. José Martínez juega a dama H5 retirándose y su rival juega a torre E5. Me imagino que ya aquí, o bueno, mucho antes José Martínez sabía lo que iba a suceder ¿no? La dama no tiene escapatoria. De hecho, aquí Martínez decide jugar torre FC8. Ni siquiera juega a dama H4 porque obviamente vendría caballo F3. Se amenaza a la dama y bueno, lo mejor es que la dama vuelva a H5 para por lo menos cambiarse por la torre. Pero tras torre FC8, torre por H5 por parte de Rudolf Paquician, caballo por H5 de José Martínez, alfil E3 y caballo F6. Bueno, las negras están totalmente perdidas ¿no? Pero en teoría un jugador como Martínez todavía podría continuar mareando ¿no? Y es que quizás se las ha visto peores como dicen por ahí ¿no? Aquí es dama contra torre. Suficiente ventaja para las blancas. Pero bueno, un jugador como pueden ver allí de 3085 puntos de elo mientras que su rival tiene 2717. El problema es que tras caballo F3 por parte de Paquician, Martínez jugó caballo D7. Posiblemente ya estaba totalmente entregado ¿no? Y es que esta jugada es un error garrafal. Aquí lo correcto era alfil C6 por lo menos para intentar seguir jugando. Obviamente tras dama H5 las negras siguen perdidas. Pero bueno, la partida continúa. En cambio tras caballo D7, por supuesto la blanca jugaron dama por D7. Y ahora sí José Martínez decidió abandonar ¿no? Porque prácticamente tiene la dama completa de menos. Quizá la única compensación es una calidad que tiene de más. Pero bueno, eso no es suficiente ¿no? La dama es demasiado poderosa. Y además está tocando los dos alfiles. Se va a caer uno de ellos. Así que, bien amigos, ¿qué les pareció? Según Kramnik, esto fue lo extraño de la actuación de José Martínez. No es posible, según Kramnik, que un gran maestro de la talla de Martínez cometa errores como estos ¿no? Primero dejarse la dama encerrada, luego entregar un caballo por completo. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues no lo sabemos. ¿Pero qué opinan ustedes? Les comento que sucedió algo fantástico gracias al Divis, al maestro internacional David Martínez. Que ustedes saben es un genio ¿no? Y es que, bueno, él propuso en su cuenta, o bueno, colocó en su cuenta de ex que había estado revisando los gelos presenciales de Martínez y Kramnik. Y básicamente tienen el mismo puntaje en la modalidad o en las partidas a ritmo blitz, pero presenciales. Alrededor de 2714 puntos ambos ¿no? Por allí está. El caso es que uno ocupa el puesto 23 del mundo y el otro 24. Y bueno, propuso que qué tal sería un match entre ellos dos. El tema es que, bueno, Martínez allí contestó de manera un poco jocosa ¿no? Graciosa. Colocó que, bueno, tendría que ir a la habitación del tiempo estilo Dragon Ball Z para poder adquirir todo su potencial ¿no? Mientras que Kramnik, ojo, Kramnik sí se lo tomó más en serio. Kramnik dijo que sí, que le parece bien. Y que si las partidas se llegan a jugar online, obviamente sería con todo perfectamente monitoreado para evitar cualquier tipo de trampas. Ojo, el Divi dijo que ya Kramnik había aceptado ¿no? Le lanzó como una indirecta allí a José Martínez. De repente se dé ese match. Sería fantástico ¿no? A mí me encantaría que el Divi pudiese organizar ese match entre estos dos grandes jugadores. ¿Ustedes qué creen? ¿Les parecería bien ver un match entre ellos dos? Seguramente analizaríamos las partidas ¿no? Porque estarían brutales. De momento, ¿qué les pareció este video? Si les gustó, por supuesto como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan más partidas. Y bueno, noticias polémicas como esta. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.